Yade, con tu regreso a un estadio de la MLB, ¿sería el preludio para ser dirigente de las mayores? Saludos, de verdad que eso es una meta que tenemos. Personalmente me encantaría tener la oportunidad de estar, volver a las mayores como coach o como dirigente. Y sí, estamos de vuelta aquí en los meses, que por tantos años tuve muchas experiencias buenas. Y nada, contento con esta nueva experiencia aquí con el Licea Guía. En tu experiencia dirigiendo en Puerto Rico, en Venezuela, en Clásico, ¿qué has aprendido sobre ti mismo como dirigente? Te digo muchas cosas. He estado al lado de personas importantes que me han ayudado a crecer como coach. Y obviamente tener personas en Venezuela el año pasado en Puerto Rico y ahora aquí en Dominicana. Tener un coach y estar como Miguel Tejada, Luis Polonia, David Josario, Melky, Nanita, entre otros. Pues obviamente he aprendido mucho. También tener jugadores que han participado en esta liga que también siguen ayudándome. Es cuestión de prepararse, cuestión de que uno tenga la iniciativa de seguir aprendiendo. Y gracias a Dios me ha dado la bendición de tener gente al lado para que yo siga aprendiendo. Las preguntas para todos en general hablan de la experiencia de venir a Nueva York. Para él es una serie tan importante a tantos aficionados dominicanos que no puede ir a su país. Primero de todo, buenos días. Es una experiencia bien bonita, tú sabes, poder venir aquí para mi principal, mi antigua casa. Yo he hecho mucho tiempo aquí en City Field. Y para nosotros es un honor poder venir aquí y que esos fanáticos que no pueden vernos en Dominicana tengan la oportunidad de venir. Es algo que nos enorgullece a nosotros y creo que también a ellos. Es algo bien bonito. Saludos, orgulloso de estar aquí con las Águilas. Hace tiempo quería jugar en Dominicana. Hablan tantas cosas buenas de Dominicana y orgulloso de estar aquí y jugar con ellos contra el I6 en la serie de Titanes. Yali, aceptando un reto para uno de los equipos más exigentes que tiene la liga y más aguerrido, ¿cuál fue la clave, la decisión o quién te ayudó a tomar esta decisión de vivir en este equipo? Sabiendo y tomando en cuenta, como han tenido Tony Peña, las Águilas no toman tiempo para despedir, sino que hacen un buen trabajo. Y felicitarte porque las Águilas necesitaban un cambio y todo lo está logrando. Yo tenía la mentalidad de venir a Dominicana hace un par de añitos. Y lo estaba hablando con Álvaro, con Pujols. Y cuando lo vi a él con los leones, ahí fue que me motivó un poco más. Y lo hablamos y yo dije, pues, qué oportunidad se puede tener. Entonces, pues, ahí tuve la oportunidad de conversar con Ovalle y se dio. Pero en mi mente ya eso estaba hace varios años atrás y gracias a Dios, pues, se me dio la oportunidad ahora. Contestándote de lo difícil que han sido estas dos temporadas para nosotros, las Águilas, pues, sí, el béisbol es así. Pero cuando tuve un talento, cuando tuve el Aino, el Hostel, tenemos un talento súper bueno. Y, nada, me dejé llevar por eso, a ver con algunos muchachos y los muchachos motivados. Y vamos por ahí, de verdad, el béisbol es alta y baja. Nos tocó en estos años, tocó un poquito bajo, pero poco a poco vamos a salir de esto. Sí, en Sirifil, logras jugar otro año más con una chaqueta de las Águilas. ¿Qué tan importante es jugar aquí en Sirifil y también tenemos que reconocer que Francisco Lindor está, tiene el mismo número, 12? ¿Qué significa ese número siendo como un candidato de BP Esteban? Primero, súper orgulloso de estar aquí de regreso. Tú sabes, muchos bonitos recuerdos del pasado. Y para mí siempre, verdad, va a ser uno poder regresar a casa. Y sobre eso que tú dices, todos sabemos de la clase de pelotero que es Lindor. Yo espero que se gane su MVP porque él metió malo. Tú sabes, que era Dios y que lo logra. Yadi, para ti, tu experiencia de estar dirigiendo a la Sagrada Cebraeña, uno de los equipos más adquiridos, ¿te gustaría utilizar eso como una herramienta para que mañana, por ser dirigente del Clásico Mundial, representamos Puerto Rico, al igual que algo que puede hacer también por República Dominicana? ¿Es un sueño para ti? Para mí, obviamente, pues, cada oportunidad que yo tenga de ser manager o coach, va a ser bonito. La voy a aprovechar. No sabemos lo que pueda pasar en un futuro, pero sí, sería una bendición poder estar en el Clásico Mundial y que mejor podría estar en el Clásico Mundial con Dominicana. Y estar participando y llegar a una final con nuestros hermanos dominicanos. Y sería algo, una bendición súper buena. Vamos a ver qué pasa con eso. Saludos, Yadi, para ti la pregunta. Son dos en una. ¿Has pensado tú que de las Águilas y Bañas ser campeones, ir a la Serie del Caribe y tú enfrentar a Puerto Rico, que es tu patria, ¿verdad? En una Serie del Caribe, ¿cómo se sentiría Yadín Molina? ¿Y cómo te sentiste cuando te reuniste con Albert Poe y se enfrentaron por primera vez en su carrera? Puede ser la meta, la meta, pero obviamente salir, vamos paso a paso, obviamente, pero la meta es salir campeones y poder tener la oportunidad de ir a México a representar a Dominicana. En mi caso, obviamente, siendo puertorriqueño, pero voy a tener un afecto increíble con Puerto Rico, pero es cuestión de trabajo, es cuestión de seguir apoyando a los muchachos y ellos decidirán en cuestión de juego y campeonato. Los feelings, el sentir de saludar a mi hermano, Hugo, es algo único. Obviamente, todo el mundo sabe que pasamos muchos años juntos en San Luis, ganamos dos campeonatos y tener la oportunidad de verlo aquí, lo que planeamos hace dos años, un año y medio, que se dio realidad hace una semana, pues es una bendición. Es la primera vez que viviste en Dominicana, ¿cómo te has sentido el calor, el calor dominicano? Y también, si has superado tus expectativas, tanto al equipo como también a la nación. El seguimiento ha sido bien bonito de la fanaticada, obviamente, pues me ha apoyado, he estado ahí con el equipo. Sabemos que son una afición súper apasionada, con el deporte, con el béisbol y son bien fanáticos. Gracias a Dios, pues hemos jugado un buen béisbol la última semana, pero esto apenas comienza, hay que seguir haciendo ajustes y seguir mejorando. Mucha inquietud que hay, ¿no?, mucha expectativa en relación a esta serie, ¿no?, aquí en Cilipi, pero voy más allá, ¿no?, de lo que es nuestro país, en relación a los hijos, las aiglas ibaeñas, con un año de 2016. Tengo una fanaticada muy ansiosa, ¿no?, de que ya las aiglas puedan tener cualquier tipo de campeonato, específicamente en este año, 2023-2024. Este, hay un inquietud en relación con lo que es la situación que está presentando, con lo que se ha presentado en relación al jugador Yaro Muñoz. Queríamos saber más o menos cuál es su situación. Saludos a ti por la pregunta. Sí, realmente nosotros somos una organización que estamos enfocados en mejorar nuestro conjunto día a día y respetamos bastante qué ha sido Yaro Muñoz para nosotros, qué ha representado Yaro en los últimos años, pero es una decisión de béisbol, es una decisión de béisbol, que nosotros bajo nuestro criterio evaluativo entendemos traer a Jonathan Clássia a la organización que estará disponible desde el lunes con el equipo de pelota. Es algo que nos conviene más debido a lo poblada que está la posición del infil. Ustedes han visto la forma que Yadier Molina ha movido las fichas, la forma que Yadier ha movido a todo el mundo. Tiene 5 y 2 después que está en el equipo y lo está haciendo, así que nos sentimos cómodos con la decisión tomada y traer a Jonathan Clássia a la organización por muchos años, un jugador que tenemos mucho control de él de aquí en adelante, creo que nos dará mucho valor. ¿Cómo te sientes o cómo te sentiste en este momento al ser nombrado capitán de las águilas? Para mí, en verdad, es algo muy bonito que mis compañeros se refirieran a mí de esa manera. Me enorgullece muchísimo y eso es lo que uno trata de dar día tras día en el juego. Dar el ejemplo, jugarlo fuerte, respetar el béisbol, que es lo más importante. Y jugar para ganar siempre, no importa cómo estemos, si estamos bien o mal, siempre dar lo mismo todos los días, darle 100 para ganar. Yadiel, tiene experiencia de dirigir en Venezuela, Puerto Rico y ahora en República Dominicana. ¿Por qué decide dejar atrás Puerto Rico y Venezuela ir a República Dominicana a dirigir? Viendo la calidad y el talento que hay aquí en la Liga Dominicana, pues obviamente en el caso de Puerto Rico el nivel es un poquito más bajito, un nivel bueno, hay muchos prospectos buenos. Entonces estamos con Venezuela, Venezuela tiene el mismo nivel que Dominicana, pero yo pienso que aquí el talento dominicano es una puerta que ya está muy cerquita a Grandes Ligas, hay muchos Grandes Ligas y es Grandes Ligas que están aquí, muchos prospectos que vienen a la Liga a jugar, muchas organizaciones envían su prospecto número uno, número dos. El nivel está muy por encima, pienso yo, que las otras ligas, no quiere decir que las otras ligas sean malas, sino pues pienso yo que este nivel está un poquito parecido a Grandes Ligas. Béisbol en acción, en acción.